Los contenidos de este producto audiovisual son realizados por estudiantes como ejercicio académico y no representan las posiciones institucionales de la Universidad de Manizales. Revelación. Donde todos somos responsables. Feria Internacional de Cine de Manizales. Es muy importante venir a ver la clase obrera Valparaíso, una cinta que nos relata el conflicto obrero en los años 60 en Europa. ¿Qué cazzo fabrechamos hoy en la fábrica? Esto lo son. No olvides, en la plaza de mercado en el pabellón de plantas medicinales, te invitamos a las 12.30 de la tarde para ver la película La clase obrera Valparaíso.